actualización en 10 segundos mi predicción de esta update no tengo ni idea de qué va a ser pero me dijeron por ahí me llevó data que era de buruto así que esperemos a ver qué onda ok entramos a la update se llama ninja city por eso me habían dicho que era de buruto creo porque algo de ninja sale 150 cul a la puerta vamos a comprarla y a ver el primer enemigo quién es este es un flower y el primer enemigo es gama de que la update de cars es de buruto ok me confirman que es de buruto sociedad secreta y creo que si no tienes el enemigo final voy a hacer un spoiler si esto es buruto totalmente este shiren no puede ser que estoy confundido bueno casi le pego era hijen algo así a ver cosas que trae esta nueva update primero que nada la misión que ya la vamos a hacer en unos minutos segundo bueno vamos a ir por la montura primero ok este mensaje no sale que le importaba el mensaje continuar ahí me dio dos cosas medio para empezar medio terrible montura sacada de al estar tower defense que está bastante piola igual me gusta está bastante buena che no sé quién es esta montura en el anime pero está muy piola otra cosa más me dieron esto que es el más yen xx bueno 26 vos que será arcelp por favor decime que sí vamos soy buenísimo con los números romanos y por último nos dio esto de acá que era este de acá nos dieron shinobi bastante piola vamos bien ahora que más cosas trae el update trae está la nueva trae caja de robux en kingdom force que vendría a ser este mapa de acá trae una nueva caja de robux al que le interesa gastar robux acá las tiene acá está mágica estar se llama viola que más trae esta update trae rebalance free gift y play a ver esto o miren esto es un dato importante ahora te dan una nueva fruta en este de acá en el último tiene una fruta divina en este creo que si no estoy mal te daban fruta secreta o algo así ahora te dan ataque acá te dan ataque acá están una sola fruta secreta que triste esto esto es tristísimo te dan mucho menos que antes pero el del final es muy bueno que es una fruta divina pero pero para malísimo esto el chelo lo nerfearon si no estoy mal esto es un nerfeo y el evento está buenísimo este evento hay que aprovecharlo al máximo los que tengan tokens usen los a mí no me quedan bueno qué más trajo el update trabajo trae history como a miren acá abajo a la derecha cuando leen a trae pueden ver tu historial para ver con quién trae a este y cosas así miren por ejemplo vamos a hacer una prueba bueno miren por ejemplo yo voy a traer algo con martín voy a traer martín esta palita me parece un trato justísimo perfecto y ahora cuando se trae le damos acá trae acá y nos pone con quién trae esto también sirve para más o menos saber si te estafaron o no si algún amigo te metió en tu cuenta y te quiso robar porque antes si algún amigo tuyo tenía tu cuenta te podía estar robando por ejemplo y vos no te dabas cuenta pero ahora te vas a dar cuenta vas a venir acá vas a apretar acá y vas a decir eh pepito me robaste y ahí vas a ir y criticar a pepito creo que si no estoy mal esta opción de ad de machine ad de no sé hablar creo que se puede ver en el mundo del trade así que vamos a ir ok creo que se refiere a esto a que ahora todas las máquinas están acá creo que se refiere a eso miren acá está la incubadora acá está el trade machine acá está las pasivas está todo acá esto es un es un buen buen cambio che está bueno esto incrementaron el nivel al 285 vamos a probar por ejemplo mi divino mi divino antes llegaba hasta el hasta el 175 estoy mal y pegaba 150 b no perdón 275 que estoy diciendo y pegaba 9 q y ahora está el 285 que pega 27 ya se están yendo de tema con esto de los daños es un sinsentido ya ya no tiene sentido yo tengo todos los personajes en el jugador y salen como en cuatro días el 5 más triste todavía creo que con esto de gen is back se refiere que antes no te aparecía el gen de los jugadores pero creo que sí te aparecía no entiendo mucho esto del gen is back pero bueno acá trae una nueva opción de ítem caps por centen items como creo que esto significa que en algunos ítems del juego por ejemplo no sé un ejemplo el ítem este de supergen tenés límites tenés dos de 100 en este tenés uno de 250 en este tenés uno de 100 habrá límite en tickets no bro límite en tickets no en tickets gratis es infinito pero qué pasa lo puede tener 2 y más que más en esto es infinito también y en esto te puedes tener 100 que está recién es una locura y en las frutas puedes tener las que quieras y en los charts puedes tener máximo 100k y tal lo que vendría a ser estas cosas acá son siempre sin infinitas así que juntar a que quieras agro agregaron esto de paciente for robux creo que antes lo habían cambiado si no estoy mal yo no estuve muy presente en la anterior update pero si no estoy mal creo que lo volvieron a cambiar por ejemplo acá robux reroll te sale la opción esta de 150 robux o tenías la opción de comprarte acá pero bueno no entiendo mucho eso porque no he gastado robux pero pero capaz que lo volvemos a hacer cuánto hemos gastado en total 58k mejor no vamos a ir a chequear los personajes así que voy a ir a intentar conseguir los personajes del nuevo mapa incluyendo el mítico y a ver qué onda a lo que significaba la opción anterior que me acaban de decirlo en el chat es que ahora le puedes cambiar las pasivas a las unidades que valen robux eso yo no lo sabía pero me lo acaban de decir acá en el chat gracia loco por cierto a ver qué onda con esto ok este de acá quién es esto tiene que ser naruto bayron no hay chance pero qué es esto a ver según los cálculos este de acá tiene que ser este de acá el goruto con con el momoshiki pero este quién es ok acá vamos a ver los personajes vamos a poner acá ordenar por daño el este es un legendario shiny este es el personaje que vendría a ser mítico es un sasuke adulto ahí lo pueden ver pacha luego el personaje legendario el legendario el legendario shiny ahí lo tenemos como cambio no hay estamos en el épico vamos a equiparnos también que para burrito se llama burrito y el otro común no son están en un encuentro pero deberían haber dos comunes no de otro es nada supongo sagrada es como la versión ya hay ni de un mítico y luego está snake el maldito burrito acá está sagrada mira ok estos serían los personajes de la nueva update vamos a ponernos por acá ahí los pueden ver bien miren en orden los tienes mítico legendario shiny legendario épico común shiny común y el otro común esos son los personajes de esta update me faltó también snake si no estoy mal que es este de acá facha y también me faltó la salada shiny que es este de acá salad se llama eo está facha la salada shiny y ta esos son todos los personajes si no estoy mal de esta update sí creo que son esos ah no este es el épico shiny este de acá es el es el legendario necesito conseguir el legendario shiny miren este es el legendario shiny y lo pueden ver coto fachero el coto también pusieron un nuevo código que se llama ninja city el nombre el nombre de la nueva mapa pueden darle ahí y les da ocho cosas en la mochila que vieron que era una de estas y creo que hay una cosa más y es que es esto pasiva de token y puedo puedo girar una pasiva gratis gracias que más también nos dieron algo acá que es inventario bueno esta pierna y un giro se imaginan que me toca el personaje de robux soy yo o le bajaron los personajes a las cosas vamos a probar cambiar de la pasiva gratis a este personaje acá que tiene una mala pasiva y a ver si le toca una buena vamos a ir por acá y a ver que onda voy a agarrar voy a venir para acá son reroll voy a darle a martín tiene martín porque son los nombres de mis moderadores y es la primera vez que voy a probar un token de estos a ver espero que me da suerte el token si me da suerte y me toca una buena pasiva recargo robux lo prometo ay que me estoy retractando uy ese tactical looky 2 bueno me sirve mejor que tener un collector bueno igual el collector es bueno actualmente no se si me sirve bueno igual esta es un looky a ver como sube mi looky looky 14.5 y con este personaje 14.5 vaya malisimo el looky 2 que onda bueno eso es todo lo de la actualización falta el crafteable el secreto y esas cosas pero lo iré trayendo en otros videos más cortitos como de un minuto y bueno espero que les cope vamos a por último ver la habilidad de Sasuke que es lo que más me interesa la habilidad de Sasuke y la habilidad del Boruto que son como los que más ahí están creo que va como 4 o 5 ataques 6 no hay que 7 ataques esta facha la habilidad esta fachera y vamos a ver la habilidad del Burrito bien ahí me salió vamos a ir a buscarlo y esta por acá es la versión común pero sirve espera espera no te me equipes así ahí está Burrito cada 4 golpes eh facha el Burrito me pregunto si usará la trampa esa el brazalete de vendía que tenía Walmart la 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 si fuera igual salir